Hola, soy Richard y ella es Sara. Y vamos a hacer el increíble truco de las cartas que cambian de color con estas cartas de reverso azul. La idea es muy simple. Voy a extender el mazo frente a Sara y le voy a pedir que saque una carta y la muestre a cámara. Ok. Déjame pensar. Voy a sacar esta carta de aquí. Ok. Sara podía haber elegido cualquier carta de la baraja, pero ha seleccionado la carta que vemos aquí en la mesa y ahora le voy a pedir que muestre a cámara la carta que ha elegido. Creo que la carta elegida para no cambiar de color es el 3 de diamantes. El 3 de diamantes, ok. Excelente elección. Pongo la carta de nuevo en la baraja. Y ahora vamos a extender las cartas mirando hacia arriba sobre la mesa. Y voy a chasquear mis dedos. Y aquí tenemos la carta de Sara, que tiene el dorso azul, lo que no es muy sorprendente. Sin embargo, lo que sí sorprende es que todas las demás cartas tienen el reverso rojo. Y este es el increíble truco de las cartas que cambian de color. ¡Oh, no! ¡Gracias!